A continuación vamos a presentarles a ustedes las imágenes de la Guardia de Honor que fue ofrecida por el pelotero dominicano Sammy Sosa al presidente Hugo Chávez Frías. Las imágenes que estamos apreciando en nuestras pantallas tienen por objeto llevarles a ustedes este momento en el cual el pelotero dominicano en la tarde del día de hoy tuvo la oportunidad de presentar sus respetos al presidente Hugo Chávez Frías. Ya estamos viendo las imágenes en pantalla y este espacio que duró aproximadamente tres minutos fue ofrecido por un pelotero que en 1999 tuvo la oportunidad de trabar una cercana amistad al presidente Hugo Chávez. Sammy Sosa por su desempeño ha ocupado un papel preponderante en las grandes ligas y también en el corazón del pueblo venezolano ya que en el año de 1999 cuando estaba protagonizando un cerrado derbi de honrones contra también el pelotero estadounidense Mark Marguay Sammy Sosa tuvo la oportunidad de entregarle su bate al presidente venezolano. E inclusive en una oportunidad, también tuvo la oportunidad y valga la redundancia de compartir con el jefe de estado venezolano un juego de pelota en el cual fue conocida la frase del comandante Hugo Chávez de haber ponchado a Sammy Sosa en un juego amistoso que se celebró en ese entonces. Sin embargo, ¿quién es Sammy Sosa y por qué la importancia de este personaje? Sosa, además de ser un cercano amigo del comandante Hugo Chávez en su momento, también ocupa un selecto club dentro de las grandes ligas ya que como él, solamente cinco personas en la historia de las grandes ligas ha logrado conectar 600 honrones. También es el líder de honrones de todos los tiempos entre los jugadores de las grandes ligas nacidos fuera de Estados Unidos y también, y por si esto fuera poco, Sosa también es uno de los únicos dos jugadores de la Liga Nacional en llegar a 160 carreras impulsadas hazaña que logró en el año 2001. El otro era jugador de los cachorros y campeón de carreras impulsadas de ese entonces también es el único jugador en haber conectado más de 60 honrones en tres temporadas algo que lo coloca dentro de los grandes nombres de la pelota profesional en los Estados Unidos. Sammy Sosa, como lo han hecho muchas personas en el transcurso del día de hoy estuvo al lado del féretro del comandante Hugo Chávez Frías expresando sus respetos y esas imágenes precisamente se las estamos llevando a ustedes para traerles a ustedes ese instante en el cual, este pelotero con el cual tuvimos la oportunidad también de conversar luego de rendidos estos honores, expresó su aprecio a Hugo Chávez Frías quien como por todos desconocidos es un gran seguidor del béisbol de hecho Hugo Chávez Frías comentaba en su biografía que de no haber sido militar hubiese sido pelotero ya que esa fue una de las primeras aficiones por las cuales demostró particular pasión en la juventud antes de ingresar a la Academia Militar de Venezuela hoy Universidad Militar Bolivariana de Venezuela Sammy Sosa también envió un mensaje de apoyo a todo el pueblo venezolano y pidió a todos mantener el espíritu y lo mejor de Hugo Chávez así como él lo mantiene y que lo llevó al conocerse la lamentable noticia del fallecimiento del comandante a venir a Venezuela para rendir sus respetos al líder bolivariano mientras continuamos apreciando las imágenes de Sammy Sosa en el momento en el cual tuvo la oportunidad de venir acá a la capilla ardiente del comandante Hugo Chávez les comentamos también que para este día viernes la OEA ha anunciado una sesión especial para rendir honores a Hugo Chávez esta información fue afirmada por José Miguel Insulza ya nos están informando que tenemos listo el sonido de Sammy Sosa en la entrevista que le realizamos poco después de terminada su guardia de honor vamos a escucharla en la medida que nuestro director así lo permita bien contento, bien emocionado de rendir el honor a un amigo del alma que se nos acaba de ir un hombre quietiano vuelvo y lo repito, vuelvo y lo reitero comandante, de verdad que me siento contentísimo a la vida con estar aquí y estar aquí compartiendo el dolor con el amigo de verdad que el comandante fue algo impresionante un líder internacional y nacional pensaste tú en 1999 cuando le regalaste tu bate de grande liga que si iba a desarrollar esta conexión con Hugo Chávez que te traería el día de hoy acá bueno pensé que el día me trajo muy temprano yo creo que él tenía más que dar más por qué luchar pero como es un hombre quietiano uno no puede discutir ni pelear contra las iras de Dios yo creo que la persona ahora está descansando en paz contentísimo de estar aquí desde el 1999 que estuvimos juntos y me pichó con el famoso pichó las rabos de cochino y tuvo que alcanzar su ponche pero desde ahí todo fue cambiado porque él fue muy amigo de todos nosotros los peloteros y siempre estuvo muy pendiente con nosotros ya para finalizar ¿cómo se percibe en tu nación, en el Caribe la partida de Hugo Chávez? en el Caribe entero creo que es un líder que ha dejado que ha sembrado mucho una persona que ha sido querido por el pueblo el amigo, el hermano nuestro pueblo fue una persona muy muy querida y de verdad por eso estamos aquí representando mi país, República Dominicana como embajador de buena voluntad una vez más de verdad que muy consentido por la muerte de nuestro amigo y aquí estamos muchísimas gracias presidente por todo lo que hizo por nuestro país muchas gracias gracias a todos